En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima. Director, Luis Guillermo Sánchez. Atención, cayó Aliación F en Girardot, presunto autor material de varios homicidios. Fiscalía logra sentido de fallo condenatorio contra hombre que asesinó a su cuñada en Cundinamarca. La Orquesta Alquimia, que recientemente estuvo en Ricaurte, prepara su gira hacia México. Hablamos con su fundador. Acelga, cebolla, cabezona, espinaca y lechuga están a buen precio, informa Corabastos en Bogotá. La comunidad de la vereda Casablanca de Ricaurte recibió la unidad móvil de salud. En Panorama Nacional, seis hospitales de Bogotá podrían ser cerrados por falta de recursos. Todo lo que sucede en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima, lo conocerás en Girardot Televisión. Con una programación dinámica, noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Encuéntranos a través de la web como girardotv.com. Lo mejor está aquí, en Girardot Televisión. Siempre conectado. Calló alias John F. en Girardot, presunto autor material de varios homicidios. Durante tres meses de investigación se logró capturar a tres adultos y la aprehensión de un menor de edad. Entre los capturados se encuentra alias John F. cabecilla y sicario del grupo delincuencial Los del Sol. La diligencia judicial de allanamiento se llevó a cabo de manera simultánea en el barrio Valle del Sol. Además, se logra incautar dos armas de fuego y estupefacientes. Alias John F., alias Cali y alias Alacrán deben responder por los delitos de tráfico, fabricación de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Desplegamos todas las capacidades institucionales y logramos capturar a Alias John F. y otros delincuentes que, desde aquí, el barrio Valle del Sol, en el municipio de Girardot, generan acciones criminales que afectan a la comunidad, tales como homicidios y distribuciones de estupefacientes, entre otros delitos. Lo hemos dejado a disposición de la autoridad judicial y seguimos comprometidos para salvaguardar a la comunidad de estos grupos criminales que pretenden generar desplazamientos y temor a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! En Girardot Televisión, las noticias del Departamento de Cundinamarca, resumen de los hechos más importantes. Luego de valorar los términos del preacuerdo suscrito por la Fiscalía General de la Nación, son Jonathan Torres Campos, en el que aceptó voluntariamente que asesinó a su cuñada. La psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, una juez especializada de Cundinamarca, avaló la negociación judicial y emitió sentido de fallo condenatorio. En ese sentido, el hombre será sentenciado a 28 años de prisión, los cuales deberá cumplir en centro carcelario. Además, tendrá que pagar una multa, 779 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no podrá ejercer funciones o derechos públicos durante 18 años. Como parte del preacuerdo celebrado, Torres Campos reconoció los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Adicionalmente, en un acto privado con las víctimas, hizo una manifestación de perdón y arrepentimiento. El crimen de la psicóloga ocurrió el reciente 7 de junio en Zipaquirá, Cundinamarca. El cuerpo de la víctima fue encontrado el pasado 23 de junio en la vereda Río Frío, en Zipaquirá, Cundinamarca. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. La Orquesta Alquimia, que recientemente se presentó en el municipio de Ricaurte, prepara su gira hacia México. Hablamos en exclusiva con su fundador y productor musical. Ya son 26 años de la Orquesta Alquimia, y estamos precisamente en estos momentos con el alma de esta agrupación musical. Jorge Ramírez, bienvenidos a Girardot Televisión. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, así como usted lo indica. 26 años de carrera, mayo de 1996, y haciendo lo que más nos gusta, que es música tropical de Colombia para todo el mundo. Bueno, ¿qué tenemos? Tengo entendido que se van de gira. Sí, estamos a pocos días de salir para México, aprovechando que es una gran plaza para nosotros. Sabemos que es el mercado hispano más grande del mundo. Y vamos a hacer una serie de conciertos y aprovechar para presentar nuestro nuevo lanzamiento a nivel internacional. ¿Nos puede adelantar de pronto algo de ese lanzamiento? ¿Algo que nos pueda decir? Sí, hay dos temas. Hay un tema que ya está sonando muy bien en México, que se llama Mírale la Cinturita. Este es un clásico que hiciera la sonora matancera, con bienvenido granda hoy a nuestro estilo. Y un tema de dos autores colombianos que se llama Mix Sabor Colombiano, el cual el video fue rodado acá en la ciudad de Girardot, y que ya pronto verán ustedes en todos los canales de YouTube y en nuestras redes sociales. ¡Aquí, mía! ¡A mí me llaman el negrito del Panteí! ¡Porque soy negro negrito con la boca colora! ¡A la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Dime a tu nuevo querer que hay una jovencita que es la atracción popular! Bueno, un mensaje para todos los girardoteños, la gente que está acostumbrada a verlos por acá, y de todos estos municipios de la provincia de Alto Magdalena, recientemente incluso estuvieron en el municipio de Ricaurte. Sí, para nosotros, esta zona del país es una plaza muy importante, el público nos sigue mucho, hacemos permanentemente conciertos, y además tenemos grandes amigos, a los cuales recordamos muchísimo. Así que para todos ustedes, los invitamos a que estén pendientes de esta nueva producción, y esperamos estar pronto en vivo, tocando para ustedes nuestros escritos. Jorge, muchas gracias. Bueno, hicimos la presentación de lo que es Jorge Ramírez, lo que es su orquesta, Alquimia, y lo que viene para esta orquesta con sus viajes a nivel internacional. La comunidad de la vereda Casablanca de Ricaurte recibió la unidad móvil de salud. De esta manera, se continúa con el trabajo social al llegar hasta la Escuela Casablanca, beneficiando a los habitantes de esta vereda. Igualmente, al portal. La alcaldesa Gloria Ricardo Doncel reitera la invitación a la comunidad ricaurteña a participar de estas importantes jornadas de salud extranmural que se desarrollarán en cada uno de los sectores del municipio, donde se garantizarán los servicios. Alquiler estudio de televisión y fotografía, espacio de 60 metros cuadrados para croma, kits de luces para grabación de proyectos audiovisuales, escenografía tradicional y virtual, cámaras profesionales, tripodes de cabeza fluida, micrófonos inalámbricos, y consola de audio. Contamos con salas de edición, editores, y el personal de apoyo que se requiera. Para fotografía, tenemos equipo de alta tecnología. Cuéntanos tu proyecto y lo hacemos juntos. Tú tienes la idea, nosotros te ayudamos a realizarla. Contáctanos, 311-257-9594 y 300-213-1959. Girardot Televisión, siempre conectados. En Girardot Televisión, las noticias del Departamento del Tolima, resumen de los hechos más importantes. El Ejército aumenta sus acciones en el peaje de Gualanday, ubicado sobre la vía que de Ibagué conduce a la capital del país. Según la cesta brigada, se protege los activos estratégicos con la presencia de los uniformados. Desde Corapastos, en Bogotá, los precios de los alimentos de primera necesidad. En Girardot Televisión, cuida tu bolsillo. Presenta Luis Hernando Ríos. Está por terminar la segunda semana del mes de agosto la oferta de alimentos en las centrales de Abastos de Bucaramanga, Ibagué y Corapastos, Bogotá, es de completa normalidad. En las últimas horas, en Corapastos, se reportan bajas en los precios de acelga, cebolla cabezona roja, espinaca, lechuga, tomate chonto, tomate larga vida y tomate milano. Las salsas se presentaron en ajo rosado, alcachofa, arveja verde, brócoli, cebolla larga, coliflor, frijol andino, frijol bolo, haba verde, habichuela, rábano rojo y remolacha. El grupo de los granos y procesados, el comercio reporta que el arroz, la arroba al tendero, está en 46 mil pesos para 1.900 pesos libra al consumidor en tienda de barrio. Otro producto que presenta buena oferta es la panela. La caja de 40 unidades de libra está en 64 mil pesos. La papa común continúa con precio estable, 50 mil pesos la variedad parda pastusa, 100 mil pesos la sabanera y las variedades están entre 50 y 65 mil pesos respectivamente. A la hora de hacer mercado, le recomendamos a las amas de casa tener en cuenta para rendir el presupuesto familiar arroz, panela, pescado, carne de res, pollo, lenteja, arveja verde seca, banano, cebolla, cabezona blanca, patilla, auyama, coco, curúa, mora de castilla, banano, criollo, calabacín y calabaza presentan excelente oferta en la capital del país. Es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy. En Girardot Televisión, Panorama Nacional, entérese de las noticias más importantes del país. Panorama Nacional, seis hospitales de Bogotá podrían ser cerrados por falta de recursos, informe Alianza Girardot, Televisión Cable Noticias. Y es que ante esta situación, la Secretaría Distrital de Salud, la Alcaldía Mayor, la Contraloría Distrital de Bogotá y el Consejo realizaron investigaciones en donde encontraron 36 irregularidades en la gerencia de la subred de Centro Oriente en la ciudad de Bogotá, lo que cocenaría el cierre de seis hospitales de las localidades del centro y sur de Bogotá y afectaría a más de dos millones de ciudadanos de los estratos uno y dos que diariamente acuden y se ven beneficiados por estos servicios médicos. Además, más de cuatro mil trabajadores quedarían sin empleo. Nosotros nos encontramos desde uno de los hospitales que podría ser cerrado debido a la falta de recursos económicos y presupuestales. Nos encontramos en estos momentos con un ciudadano y beneficiario de este hospital. Buenas tardes, don José, cuéntenos cómo se vive la situación debido a que este hospital puede ser cerrado. Estamos bastante preocupados ya que la atención ha estado un poco lenta. Se han cancelado ciertos exámenes ciertos siempre a raíz del problema que se presenta por el tema salarial creo que tengo entendido. Pero por lo regular nosotros diríamos que es un gran compromiso el que detiene la alcaldía con la población vulnerable ya que aquí se atiende digamos hasta extranjeros y todo y atiende prácticamente todo lo que es parte del centro y sur de Bogotá. Don José, ¿qué mensaje les envía usted como ciudadano a las entidades distritales? Que dejen a los organismos de control operar y que la señora gerente del hospital tome cartas en el asunto y ponga la mano en el corazón y mire cómo estamos abocados. Prácticamente la salud está colapsada venimos de una pandemia todavía no ha pasado no se puede cerrar el hospital en este momento sería lo peor que nos podría pasar. Si usted tiene habilidades para el arte la música la composición el teatro el cine o la actuación contáctenos 311-257-9594 y 300-213-1959 Girardot Televisión apoya el talento de la región Girardot Televisión siempre conectados Llegamos al final del informativo de mediodía en Girardot Televisión los esperamos en nuestra próxima emisión gracias por acompañarnos